Hombres, si primero aman el alma de sus esposas, su amor por su cuerpo será bien recibido. Antes de que ella pueda sentir cualquier pasión sexual, tu esposa se derretirá ante tu mirada de cuidado y cariño. Ella añorará tus caricias que le masajean su cuerpo y voluntariamente cederá su cuerpo para ser probado y acariciado. Después de haber amado a alguien hasta la distracción, hasta que duele, deseando fusionarse en unicidad y quedarse ahí para siempre, entonces sucede el placer más inimaginable y los dos ascienden a la cumbre para ser uno. Dios hizo provisión para que la pareja fuera más allá del velo, hasta el lugar santo e íntimo, donde nadie más, sino solamente dos, pueden ir. Regresan al Edén y tal vez visitan un pedacito del cielo. Y cuando termina, su anhelo de amor ha sido transformado en la más pura satisfacción. Los dos están contentos porque han expresado su amor a su máxima plenitud. Se han convertido en una sola carne. Dios los ha unido. Lo físico y lo espiritual se juntaron y encontraron el equilibrio. Los dos pueden continuar con la vida. Pueden enfrentar y someter al mundo juntos. Son un equipo. Son uno para siempre. Alabado sea Dios por sus maravillas, para con los hijos de los hombres. Por cierto, todavía no estoy tan viejo. Aún ahora siento que la mecha está ardiendo. Caerá un relámpago antes de que termine el día. Conclusión Lo diré una vez más. ¿Quiere tener un mejor matrimonio? Eso está bien. No olvide que su esposa quiere lo mismo. Ahora vaya y practique el amor cristiano en su hogar. Dele a su cónyuge un mejor matrimonio y olvídese de usted mismo. Esa es la esencia del amor, de cualquier clase de amor. Filipenses 2 del 3 al 8 dice Nada hagáis por contiendo o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. No hay mejor vida, ni placer más completo, como la de un cristiano santo. La humanidad alcanza su mayor expresión cuando se está en comunión con Jesucristo. Usted conoce el camino. Ahora vaya y recórralo. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este maravilloso libro, o al menos una parte de él. Este libro no fue grabado en su totalidad. Le aconsejamos y recomendamos poder buscarlo en su librería más cercana. Como se mencionó casi al final, existe otro libro llamado Sexo Santo. Si quieren que también lo grabemos en audiolibro, te invitamos a dejar su comentario y muy pronto estaremos subiendo los primeros capítulos. A continuación publicaremos el audiolibro, como pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp. Les invitamos a compartir nuestro contenido y esperamos que sea de mucha bendición para usted. Hasta la próxima.